Les contamos que en lo que va del año, al menos una docena de personas reportadas por sus familiares como desaparecidas han sido halladas sin vida, posteriormente por la Policía Nacional. El último caso fue el de una docente en Guayaquil, cuyo móvil del crimen aún se investiga. La familia Rivera Carbo no olvidará el duro momento que atravesó la tarde de este martes, cuando reconoció en el Laboratorio de Criminalística y Ciencias Forenses el cuerpo de su ser querido. Se trata de la docente del colegio que estaba reportada como desaparecida y cuyo cadáver fue encontrado la noche de este lunes en la Ciudadela La Herradura, junto a Urdenor, en el norte de Guayaquil. Los allegados de Marta y Jessica Rivera Carbo, quien se desempeñaba como maestra de primaria en una unidad educativa situada también en el norte de la ciudad. Evitaron dar información sobre las circunstancias de su pérdida. Las autoridades policiales investigan el hecho violento. Por ahora saben que la mujer recibió un severo golpe en la cabeza, por lo que se presume que fue atacada con un objeto contundente. También se sabe que el lugar donde se halló el cadáver era la escena secundaria del crimen. Lo que hicieron solamente es abandonar el cuerpo en el lugar. No había muestras de que hayan recibido disparos o algún tipo de cortapunzantes, pero posiblemente se detallaba que podía haber sido por un golpe. La indagación del caso está a cargo de la Unidad de Muertes Violentas de Inased y de Criminalística. Por ahora se busca el vehículo rojo usado para abandonar al Oxisa, dato revelado por los testigos. Sí existe Cámara de Seguridad. En este momento ya tengo conocimiento que la Fiscalía está ordenando ya de extracción de estos videos para determinar y tener una línea, como les digo, de tiempo y verificar qué es lo que sucedió en ese lugar. La víctima no portaba su cartera ni documentos personales. Sus deudos realizaron los trámites legales para retirar el cuerpo y colocar la denuncia en Fiscalía, ahora por asesinato. En lo que va del año en el país se han registrado 12 casos similares, entre ellos el del médico guayaquileño Marcelo Alcibar León, quien fue reportado como desaparecido el 10 de marzo y hallado sin vida en un hostal de Manta la noche del 12 de marzo. Se presume que su muerte fue por suicidio. El cuerpo del quiteño Hernán Mendoza, en cambio, fue reportado como desaparecido el 26 de enero y encontrado el 27 de febrero a orillas del río Guayabamba. Se cree que fue escopo laminado antes de subirlo a un taxi con destino incierto. El sábado 17 de febrero fue localizado el cuerpo del ingeniero Raúl Bernardo del Rocío Carpio Zacoto, en los alrededores de la Laguna Mojanda, en el cantón Pedro Moncayo, en Pichincha. Él fue visto por última vez el 4 de febrero en la avenida Selva Alegre y Carvajal, en Quito. El cuerpo de Pau León, residente del sector Punta Arena del cantón Río Verde, norte de la provincia de Esmeraldas, fue descubierto abandonado en estado de descomposición, la tarde del 26 de febrero. Su familia lo reportó como desaparecido días antes, el 21 del mismo mes. Otro caso desgarrador fue el de Dana Ramos, la niña de 8 años de edad, reportada como desaparecida el 1 de febrero, y hallada sin vida 16 días después, al interior de una cisterna, en la casa de los padres de su progenitor. Él sería el responsable de su asesinato. Los 12 casos están en proceso investigativo, para conocer los móviles de cada hecho violento, y capturar a sus responsables. informó Maite Morán.